Madridistas del universo bienvenidos al único canal 100% Real Madrid Luka Modric es un jugador incombustible a sus 36 años y parece que su mejor nivel va a seguir mostrándose durante un tiempo cosa que Florentino y Ancelotti saben y han decidido ampliar su vinculación un año más de contrato hasta 2023 dejando al croata jugando hasta los 37 años en el Real Madrid Modric tiene el deseo de jugar en el nuevo Bernabéu y el plan del Real Madrid es extender su contrato sin ningún problema el buen rendimiento del jugador su deseo de seguir jugando en el Real Madrid un año más unido a que no le importaría para ello una importante rebaja salarial son puntos que suman para la próxima renovación del croata en diciembre se quedarían pactados todos los términos salariales y todos los puntos de su nuevo contrato para rubricarlo de forma oficial a final del curso pretenden empezar a llevarlo a cabo en las últimas dos semanas del último mes del año el comienzo de temporada de Modric ha seguido la línea de años anteriores sigue siendo un jugador imprescindible para el Real Madrid además se le está dosificando más con la entrada de Valverde y Camavinga de seguir así se está ganando una renovación a todas luces merecida somos partidarios de tener al croata una temporada más se merece estrenar el nuevo Bernabéu Modric ha dado muestras de madridismo saber estar y de subordinación al club que le ha hecho ganar el balón de oro larga vida a Modric muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo